A continuación, Noticias Ingrid, tercera edición. Noticias Ingrid, tercera edición. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera edición de Noticias Ingrid. Noticias Ingrid es la noche del miércoles a mitad de semana. Es el 13 de enero del 2021 y le tenemos lo más importante y lo más relevante, lo que trasciende tanto en Morelos como en el país. Noticias que sirven. El trabajo que desde temprana hora realizan mis compañeras y compañeros reporteros en los siguientes minutos se los estaremos informando. Mi nombre es Guillermo Correa y estamos transmitiendo a través de las diferentes señales de los medios públicos de Morelos. Vamos con la información que es mucha, es vasta y por supuesto el tiempo es corto. Un día importante que antecede a lo que se espera sea otro tipo de escenarios ante la pandemia que estamos enfrentando en Morelos y en todo el mundo. Ayer la dábamos cuenta de la llegada de la primer embarque de vacunas que está destinado para proteger, para ser suministrado, aplicado a los profesionales de la salud. Hoy continuó esto ya de manera más amplia, una jornada que busca precisamente generar las garantías para que continúen su desempeño en el trabajo que han asumido con convicción aquellos que reciben a los pacientes que son contagiados por el COVID. Arrancó en Morelos de manera oficial la estrategia de vacunación contra la COVID-19. La enfermera Cindy González, los médicos intensivistas Mario Morales y Samantha Quirós, así como José Manuel Pérez del área de intendencia, recibieron la vacuna y están adscritos al Hospital General del Niño y el Adolescente Morelense en el área de atención a pacientes con COVID-19. El objetivo es que todo el personal que tiene contacto, atiende, salva vidas y esté en riesgo constante por la pandemia, sea inmunizado con las dos dosis de Pfizer. El inicio de la campaña de vacunación fue encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien aseguró que estamos ante un parteaguas en lo que ha representado esta enfermedad. Este día sin duda marca una fecha histórica, marca un antes y un después en medio de la emergencia de salud que vivimos desde hace casi un año. En medio de los días más críticos de la pandemia, hoy comienza en Morelos la fase de vacunación. Un día largamente esperado por toda la población y nuestro agradecimiento al presidente de la república por la asignación de estas primeras remesas de dosis de vacunas, así como su cercanía con el pueblo morelense y por su sensibilidad a nuestras necesidades. En su intervención, el secretario de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, reconoció el trabajo que realiza el personal de salud de los doce hospitales COVID. Aplaudo que el primer grupo a vacunar sea este equipo de salud, ya que es una forma de cuidar a quienes nos cuidan y es pues el personal médico de enfermería, intendencia, camilleros fundamental para continuar avanzando en nuestra misión de salvaguardar la salud. Al respecto, el mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, exhortó al sector salud y a las instituciones participantes a privilegiar el orden y el trato humano a la población. Exhortamos al sector salud y a todas las instituciones a involucrarse a este proceso de vacunación, a privilegiar el orden y el trato humano a la población. No permitiremos ningún tipo de acciones desleales que rompan el orden establecido en el proceso de vacunación, porque la lucha sigue. Los primeros en recibir esta vacuna será el personal de salud de primera línea. Sobre la logística que tendrá el primer lote de nueve mil setecientas sesenta y cinco dosis de vacunas, el secretario de salud apuntó. En el primer lote de vacuna que arribó ayer recibimos nueve mil setecientas sesenta y cinco dosis para empezar. Son las vacunas de tipo Pfizer que nos permitirán inmunizar con la primera dosis el cien por ciento de los equipos de salud que están en la primera línea. Recordar que esta vacuna consta de dos dosis. La segunda se estará aplicando dentro de los próximos veintiún días. Quisiera también aclarar que las vacunas estarán llegando al estado cada semana. Situación que nos permitirá vacunar al resto del personal de salud y posteriormente a la población en general, de acuerdo a lo indicado por la autoridad sanitaria federal. Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantener el escudo de la salud, porque la aplicación de la vacuna no significa que la emergencia sanitaria esté superada. Llamaron también a no desesperarse y acudir cuando llegue el turno de cada sector en base a la edad y comorbilidades. Para Noticias Ingrid, Juan Carlos Cejudo. Es el comienzo de todo un largo camino para poder, le decía, garantizar las condiciones en salud para aquellas y aquellos que todos los días en diferentes turnos y en diferentes esferas de trabajo están prestando esta atención a los pacientes que son ingresados a los hospitales. Y todo eso es a partir también de todas unas medidas, la planificación que hoy se amplió en cuanto a detalle por parte de las autoridades de salud. Con veintiún reacciones menores de dolor de cabeza y náuseas y dos personas que no la aceptaron con documento de consentimiento informado, continuó la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech por segundo día a médicos, enfermeros y otros trabajadores que conviven todos los días con pacientes de COVID-19 en los 12 hospitales de la entidad destinados para su atención. El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y coordinador de la vacunación en Morelos, José Miguel Ángel Bandic Puga, actualizó el avance del primer lote de nueve mil setecientos cincuenta dosis que tendrán que cubrir hasta el viernes. Informo del avance del estado de vacunación en el personal de salud de primera línea hasta las cuatro de la tarde del día de hoy, trece de enero del dos mil veintiuno. En total, en el estado de Morelos se han aplicado hasta este momento dos mil seiscientos cincuenta y nueve dosis que equivale prácticamente al veintiocho por ciento de la meta fijada para nuestro personal de salud de primera línea. Nosotros consideramos que prácticamente el viernes estaremos cumpliendo la meta del cien por ciento. Por su parte, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que durante enero se vacunará al resto de los veinte mil trabajadores del sector de salud pública en la entidad y que en febrero iniciarán con los grupos vulnerables de la población abierta, empezando por los adultos mayores. Y advirtió no echar las campanas al vuelo ni bajar la guardia con el suministro de la vacuna porque continúa el ascenso de la ocupación hospitalaria. Lo que debemos hacer ahora más que nunca, repito, es una corresponsabilidad social en todos los ámbitos. Porque si no hacemos caso de las indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales en este tema, invariablemente con todo y vacuna no vamos a alcanzar a mejorar las condiciones de salud de la población. En este momento requerimos de la participación de todas y todos ustedes. Por último, invitarles pues a todo el personal de salud que en estos momentos está recibiendo la vacuna a que por favor se la apliquen. Es muy importante que ustedes, que son el recurso más valioso en este momento de los hospitales y de todo el sector salud, estén protegidos. Estén protegidos para que a su vez puedan darnos protección al resto de la población. En la 190 conferencia de prensa vespertina, a 307 días de instalado el Comité de Emergencia Sanitaria Estatal, se informó también que ante cualquier reacción adversa mayor a la vacuna, están preparadas áreas especiales de atención. Y Cantú Cuevas aclaró que no hay más restricciones en la entidad que las actividades y aforos autorizados en semáforo rojo. Para Noticias Ingrid, Juan José López Guerrero. Y esto último que comenta mi compañero Juan José López y que expresó el secretario de Salud de esta tarde, en cuanto que no hay más restricciones a las que ya han sido publicadas en el periódico oficial Tierra Libertad, es en respuesta a unos mensajes que en cadenas se han estado dando en las últimas horas prácticamente en todo el país, Morelos no es la excepción, en mensajería, en WhatsApp de manera específica, pues alertando a la gente de que en las próximas horas de esta semana, autoridades, el gobierno en sus diferentes ámbitos, estarían tomando decisiones de suspender todo tipo de actividad comercial, de prácticamente poner en cuarentena a todo lo que es la cadena productiva y esto es falso. Son mensajes que se están, insisto, generando en cadena y que le pedimos por favor que no replique hasta no verificar las fuentes fidedignas como son los noticiarios y todo lo que es un medio serio de su preferencia y esto es tan solo lo que llega a generar es miedo, temor, paranoia para aquellos así de que, bueno, es de ahí a lo que respondió el secretario de gobierno. ¿Qué están viviendo estas personas que han sido infectadas, que han logrado superar el COVID-19? Diferentes casos seguramente pudiéramos estar recabando y compartiendo con todos ustedes, pero es importante conocer estos testimonios para no bajar la guardia y seguir reforzando todas las medidas que nos permitan estar fuera de las estadísticas. COVID-19 se ha convertido en una enfermedad enemiga en distintos ámbitos de complicación. Quienes la padecen, al principio de lucha experimentan miedo, pero luego para los familiares hay desesperación e impotencia por intentar ayudar en lo que pueden a ese ser querido. Ángela Bautista Moreno, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, narró con angustia su caso. Ella es una sobreviviente al coronavirus, pero como suele suceder por la alta contagiosidad, su diagnóstico se dispersó entre su propia familia y es su padre de 73 años quien aún pelea contra los estragos de la enfermedad, que ya no es COVID. Eso quedó superado, pero la consecuencia fue una neumonía que pone en riesgo su vida. Uno a lo mejor lo puede contar, pero los seres queridos, como en este caso mi papá, es lo que a mí más me está doliendo. Entonces verlo y a veces no poder hacer nada o a veces, aunque tengas los recursos económicos, no hay, por ejemplo, el oxígeno, medicinas. Al igual que Ángela, dos de sus familiares salieron victoriosos de la enfermedad, pero para quienes se complican, los retos son cada vez mayores. Encontrar oxígeno, hallar medicamentos y si deben llevarlo a un hospital, ahora el calvario es encontrar ambulancias. Nosotros nos enfermamos algunos de la familia, empezó todo el tratamiento, nos aislamos en casa, todo bien, pero mi papá pues sí es una persona diabética de 73 años y se le vino una bacteria, contrajo una bacteria que se le fue a sus pulmones y le desarrolló una neumonía. Ya ahí en casa, ya con los cuidados pertinentes, se le ha estado tratando la neumonía, pero pues obviamente nuestras limitaciones tienen ya un lugar, entonces nos vemos en la necesidad de trasladarlo a un hospital. Tras la experiencia, Ángela nos compartió los cuidados durante su confinamiento. Un medicamento controlado por mi doctor y aparte sí un tecito de jengibre que circula ahí en las redes sociales, que la verdad sí también me ayudó. Vitamina C, el sol, también alimentarse bien, las comidas calientes, no exponerse al frío y bueno, tener todo limpio siempre. Tras conseguir el traslado, sabe que el siguiente reto por librar podría ser encontrar una cama de hospitalización. Este es el día a día de miles de familiares. Historias que convergen en un mismo tiempo con la enfermedad y requieren los servicios bajo el riesgo de que su salud sea grave. Están a contrarreloj y lo saben. Por esto, tanto los familiares como el personal de salud mantiene el llamado a la sociedad para no caer en estos complejos escenarios donde se juegan la vida. Con información de Betty Palacios, Noticias Ingrid. Tiempo de la primera pausa esta noche aquí en Noticias Ingrid. Al regreso, el panorama epidemiológico estatal, la agenda nacional y muchos otros temas que hemos preparado para todos ustedes. Por favor, le invito a que no le cambie y continúe con nosotros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votado. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTB y CO. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. Los quehaceres en casa son responsabilidad compartida. Si una persona cocina, otra persona puede los trastes lavar. Si una persona trabaja desde casa, otra persona puede a los menores vigilar. Si una persona limpia el hogar, otra persona puede la ropa ordenar. Cooperar con las tareas en casa mejora nuestro desarrollo y la sana convivencia. Quédate en casa. Se pase Morelos. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. De regreso con todos y todos ustedes a través de estas frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta tercera edición de Noticias Ingrid. Sin dejarles de recordar que estamos a través del canal 15.1 en Televisión Abierta. Canal 15, 715, sistema de cable Easy, canal 10 de Total Play. También en las cuatro emisoras de la radio de Morelos. 102.9, 100.5 y 90.9 FM. La 13.90 de amplitud modulada. Cobertura para todo el estado de Morelos y para todo el mundo a través de las plataformas digitales. Las redes sociales en el Twitter, en el Facebook, en YouTube y en el Instagram. Están en las cuentas del Ingrid. Pues a su disposición y estamos transmitiendo los noticieros y prácticamente toda la programación que tenemos en la radio y la televisión. También en nuestra página web, vía streaming en www.imryt.org. Donde además le invitamos a que navegue y conozca de cada uno de nuestros contenidos, horarios, todo lo que está también a su consideración de consumir. Y desde su teléfono inteligente, de su smartphone, a través de la aplicación, la app del Ingrid, que puedes cargar de manera gratuita, también nos puede ver y nos puede escuchar. Bueno, que se informó hoy en la presentación del panorama epidemiológico que le transmitimos en vivo a través de estas señales. La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 29,587 personas, de las cuales se han confirmado 12,150 con coronavirus COVID-19, 10,630 con prueba PCR, esa reacción en cadena de la polimerasa, por siglas en inglés, y 1,520 por antígeno. 898 personas están activas en COVID-19, se han descartado 15,997 y están como sospechosas 1,440. Se han registrado lamentablemente en un acumulado, ya para esta fecha, 1,748 fallecimientos de personas, pues que no lograron resistir ya todos los impactos en su salud que les genera el COVID. Bueno, y en Agenda Nacional, le comparto que este miércoles el presidente López Obrador mantuvo el primer encuentro del año con las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, esta escuela que se encuentra en el vecino estado de Guerrero y que, como usted sabe de esta historia, son jóvenes desaparecidos en Iguala. Y en esta reunión se les comunicó los avances en las indagatorias contra los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, estuvo presente para dar los detalles de los avances de esta investigación. Y por la mañana, la conferencia de medios que da el presidente de la República, se informó que el primer día de las brigadas de vacunación para toda la República ha cumplido el 94% con las metas de llegada a los hospitales con las dosis de vacunas. Se informó que en Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo complicaciones para entregar por condiciones meteorológicas estas dosis. El general Luis Cresencio Sandoval dio detalles de esto, pero que estaría normalizando en el transcurso de las horas. En tanto que el presidente López Obrador retomó la polémica de los turnos de vacuna en caso de que se pueda presentar estos actos que también desafortunadamente se han mostrado ahí de corrupción. ¿Y quiénes son los que en esta etapa tienen prioridad para recibir estas dosis? Yo te ayudo para que te vacunen, yo tengo una muy buena palanca, conozco al hermano de la tía, de la sobrina, el hijo del funcionario X, y así te vamos a vacunar. Entonces, por eso orden. Y ya está muy claro. Y que nos van a ayudar todos, 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 todos tienen que ayudar. Y al abusivo, voy a decir, es una palabra muy fea, pero es bastante entendible, al gandalla, acusarlo. Bueno, y en estados como Morelos, aquí se lo presentamos, continúan enfrentando esta dificultad para obtener oxígeno. Esto que todos los días consumimos, pero que para los pacientes que contraen el COVID-19 es necesario proporcionárselos a través de todo un mecanismo. En Jalisco, así las cosas, porque también el desabasto allá se está presentando. Debido a la pandemia por la COVID-19, los precios de varios insumos que se requieren se han disparado, como el oxígeno medicinal, pero también el engaño. Advierten especialistas que sí hay un riesgo a la salud al usar oxígeno industrial en lugar de medicinal. Y es que se ha detectado por parte de la Profeco en algunas partes del país que se vende uno por otro. El jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Gerardo Rojas Sánchez, explica la diferencia. Es algo que sí lo hace diferente. O sea, lo que lo hace diferente aquí es la forma de cómo se proporciona ese tipo de oxígeno y para qué sirve cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno industrial evidentemente lo utilizan más para otro tipo de industria. Para la industria, por ejemplo, la industria del metal. Ahí es donde se utiliza porque funciona como un combustible de alguna manera. O sea, se puede utilizar también en la fabricación de vidrio. También se utiliza también ahí el oxígeno industrial. Y esto evidentemente como un combustible más, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan esas grandes cantidades con presiones relativamente altas, ¿sí? Lo que pasa con el oxígeno medicinal es que el oxígeno medicinal es más puro. Digamos, tiene más pureza, tiene otro tipo de... La producción es diferente. Las plantas donde se realiza este oxígeno pasa por más etéreos de calidad porque de alguna manera se filtran más impurezas, ¿sí? Y se supone que estos son para uso únicamente médico. Puso otro ejemplo. Es como el agua de la llave que no es para beber, pero el agua de garrafón sí lo es y esto es por la pureza de esta. Algunos de los daños que provoca el oxígeno industrial en las personas es a los pulmones. Explica. Mucho cuidado porque sí, evidentemente, el utilizar el oxígeno industrial puede provocar incluso daño pulmonar, ¿no? En lugar de ser un beneficio, puede provocar inflamación y puede provocar también oxidación. El oxígeno cuando se proporciona también en cantidades altas provoca un fenómeno que se llama oxidación y la oxidación a nivel celular puede provocar también daño celular. Esto significa que puede provocar también inflamación a nivel celular y como consecuencia también daño celular. Lamentó que no existe una forma sencilla para que los consumidores de oxígeno puedan verificar si les están vendiendo oxígeno medicinal o industrial. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Gracias a Rocío y a todos mis compañeros y compañeras del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara por compartirnos esta información que junto con ellos integramos la red de radiofusoras y televisoras educativas y culturales de México, cobertura noticiosa en todo el país gracias a esta importante alianza. En más información, le comento que hoy en la mañanera, en esta que preside el presidente, válgame la expresión, López Obrador, estuvo Rosa Isela Rodríguez, la recién designada secretaria de Protección Ciudadana, quien informó sobre contratos millonarios con empresas que operan los penales federales en el país. En Morelos hay uno de estos y se señaló que cada mujer privada de su libertad que está ingresada en el penal federal cuesta más de 162 mil pesos mensuales. Rosa Isela Rodríguez destacó que existen en total ocho penales con estos contratos, son penales federales. Entre estos destaca el femenil de Morelos. Los contratos se firmaron entre 2010 y 2011, es decir, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, por lo que se adjudicó responsabilidad al hoy detenido y en aquel momento secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Estos contratos tienen una vigencia hasta el 2036 o el 2037. En tan solo nueve años se han pagado 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos para una serie de servicios para estas empresas que se da a los penales y todo esto ya está sujeto a una investigación o a renegociar contratos, según se expresó en la conferencia de esta mañana. Voy a poner el ejemplo del femenil de Morelos, también de estos ocho centros, elegí dos, el mil 867 millones se tienen que pagar al año, en el cual hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de dos millones 308 mil pesos y esto corresponde a 192 mil pesos al mes y seis mil 411 se paga por cada una de ellas al día. Les doy el ejemplo porque precisamente mi origen es de los últimos es el gobierno de la Ciudad de México, aproximadamente ahí no se paga más que un promedio de 500 pesos en los penales que maneja el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a la pausa y al regreso. Vamos a platicar con una de las profesionales de la salud que han recibido ya la vacuna y protegerse del COVID. ¿Cómo van estas horas luego de que desde muy temprano recibieron estas dosis? De esto y mucho más para todos ustedes esta noche aquí en Noticias C. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. En México, el sol sale para todos. Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios. Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer. Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. Estamos de vuelta en este espacio informativo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y esta noche tenemos el honor y le agradezco que nos tome la llamada a Cindy González Garduño. Ella es enfermera del Hospital del Niño Morelense, que es una de las primeras personas integrantes de todo este ejército de profesionales de la salud que ha recibido su dosis de esta vacuna que busca, se le proteja para evitar el contagio del COVID-19. Cindy, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Guillermo Correa y muchas gracias por atender el llamado. Hola, buenas noches Guillermo. Estamos bien, buenas noches. Emocionada, me imagino como lo estamos nosotros al ver que desde muy temprano ya ustedes se preparaban para recibir precisamente esta dosis. ¿Cómo se siente Cindy? Claro que sí, emocionada, feliz en cierta manera, porque ya tenemos una herramienta más con que combatir esta pandemia. ¿Cómo se preparó para todo esto Cindy? Le dijeron, a ver, a ti te toca hoy para estar en este acto que encabezó el gobernador por la mañana, pero más que el acto protocolario. La etapa que pues muchas y muchos esperamos que llegara, ¿no? La aplicación de estas vacunas. En el momento que se le notificó que usted iba a ser propensa a esta aplicación, no sé si vino todo un proceso de mentalizarse, de... ¿Qué pasó por su cabeza, Cindy? Primero que nada, pues, era algo que se veía muy lejano, la verdad. No lo esperábamos que llegara tan rápido. Pero, pues, al estar presente, el día de hoy lo vi ya con una realidad más sólida, donde sí nos preparamos previamente porque se nos notificó en estas semanas que iba a llegar la vacuna, pero era algo todavía entre... Algo que nosotros no nos esperábamos ya exacto, o sea, fecha, hora disponible para nosotros, ¿no? Ya se hablaba de la vacuna, pero no nos decían todavía exactamente qué día y qué hora iba a llegar, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy pudo ser una realidad la vacuna. Y es que antes de recibir precisamente esta vacuna, pues, toda la incertidumbre también, Cindy, no, en la labor que de manera cotidiana ustedes realizan, los riesgos que representa el atender a pacientes en frente de esta pandemia, pues, nos está exento de poder ser parte, decimos nosotros aquí, ser parte de las estadísticas de los pacientes con positivo, ¿no? Sí, claro. Pues, todos tenemos miedo, yo creo, no nada más el personal médico, toda la población en general. Sí. Pasamos por mucho miedo, donde estamos con la incertidumbre de qué es lo que nos pueda, lo que nos pueda pasar a nuestra vida, ¿no? Por atender a nuestros pacientes, muchas veces corremos el riesgo de perder nuestra vida propia. Pero, ante todo, pues, nuestro equipo del Hospital del Niño, donde yo laboro, siempre nos hemos mantenido a la par de esta pandemia, protegidos de alguna manera, pero ya con la vacuna, pues, tenemos una herramienta más en nuestras manos. En el momento que la recibió Cindy, ¿hubo algún miedo, algún temor? ¿Cómo en este momento está reaccionando ante esta dosis? Claro, este, obviamente previo a la aplicación, sí es un miedo, porque, pues, todos lo sabemos que es una vacuna que apenas se está aplicando. No sabemos los efectos adversos que puedan generar en cada uno de nuestros cuerpos. Todos somos diferentes. Hasta el día de hoy, bueno, hasta estas horas, más bien, apenas llevo casi nueve horas de aplicación, diez, donde no he presentado más que un dolor local, esperado de la vacuna, pero nada más, bendito Dios, pues, no nos ha pasado absolutamente nada. Y es que se escucha que quienes reciben la vacuna en otros estados, como bien dices, cada individuo tiene reacciones distintas, pero que vienen los mareos, el dolor de cabeza, quizá un síntoma de debilidad, todo este tipo de situaciones, me imagino que también es todo un proceso de preparación, y más aún ustedes, que están en estos temas, ¿no? Y que, me imagino, los esperan de alguna u otra forma. Sí, claro. Pero, previamente se nos informó de las vacunas, de las posibles reacciones que íbamos a tener, y acerca de todas las reacciones adversas que puede generarnos esta vacuna. Se nos informó por parte del hospital, y, pues, si todos corremos el riesgo, pero le explicaba hace rato, todos los cuerpos son muy diferentes, y reaccionamos de diferente manera. Entonces, como no sabemos cómo vamos a reaccionar, pues, sí nos da un poquito de miedo e incertidumbre. Bueno, y para mañana lista, con mayor seguridad, seguro, para continuar con convicción, prestar todo este servicio, para el cual usted se formó, Cindy, como enfermera. Claro, ya con una herramienta más, gracias a Dios, y a todos nuestros directivos que gestionaron incansablemente, pues, esta vacuna, para todo su personal del hospital del Niño Morelense, y así poder atender a los niños. Desde tu trinchera, ¿qué mensaje le das a la población? Sobre todo aquellos que, pues, todavía como que no toman en serio lo que estamos viviendo todos los días, que siguen desatendiendo recomendaciones de manera básica, por ejemplo, utilizar el cubrebocas, que pretenden hacer creer que esto no existe. ¿Qué les dices? Bueno, desde mi lado, como profesional de la salud, y de ver la realidad de esta enfermedad, pues, sí tener, seguir con las medidas de seguridad y protección. Les decía hace ratito, esto es una herramienta más, la vacuna, no es que ya con la vacuna ya seamos inmune a la enfermedad, simplemente nos va a ayudar para no ser una estadística más de mortalidad. Y así, si nosotros nos mantenemos con las medidas más, la vacunación, esto se pueda terminar, o tener un rayito de esperanza de poder pasar esta pandemia. Cindy, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas felicidades, un reconocimiento a través tuyo a todas y todos quienes allá en el hospital del niño, morelense y a todo el sector salud, todos los días prestan, pues, insisto, con este compromiso y convicción, la labor de atender a pacientes que son ingresados, ustedes de manera particular, hay con las infancias en el hospital del niño, y, pues, que vaya mejor el camino y el destino que depara ante este desafío que hoy día estamos enfrentando como humanidad. Muchas gracias, Cindy, por tomarnos la llamada. No, de qué, Guillermo, muchísimas gracias por hacernos estos plazos de reportaje. Un abrazo, Cindy, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un honor haber platicado con Cindy González Garduño, enfermera del hospital del niño, morelense, niño, la niña y adolescente morelense, que ahí se atienden y que, pues, hoy ya tienen, como bien citan una herramienta más para sentirse un poco más seguros. No los, todavía los coloca en una situación de inmunidad, como también lo establecen, pero sí, con la confianza de que vendrán con la aplicación de otras dosis, tener todo lo necesario para seguir atendiendo a la población que así se lo demanda, se lo requiera. Bueno, vamos a otros asuntos. Hoy se dio a conocer que sí va a haber un procedimiento con un tema, sí añejo, pero con vigencia todavía y que está en la mente de quienes habitamos en la capital del estado. Recuerda el socavón del paso exprés de Cuernavaca que cobró la vida de dos personas, justo cuando estaba todo el proceso de construcción de esta vía de comunicación. Bueno, estos hechos ocurrieron por la omisión de las empresas constructoras Grupo Aldesa y Epcor, y así lo resolvieron los magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El argumento fue que las dos empresas constructoras incumplieron con la protección de la obra de drenaje en el kilómetro 23 más 857. Tal deficiencia fue calificada como grave y trascendente. Los efectos de esta resolución fueron la rescisión, les quitan el contrato de la ampliación del libramiento, así como el finiquito. El pleito jurídico versó entre las dos empresas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue encargada de impulsar el proyecto. La resolución aún puede recurrirse en amparo, sin embargo, no tiene mayor injerencia para las familias de las dos personas fallecidas, Juan Mena de 65 años y su hijo, también llamado Juan de 33, cuyo vehículo recordará, es el lamentable hecho, cayó en la madrugada de ese 12 de julio del 2017, en el socavón que ahí se formó, cuando ellos se dirigían a su centro de trabajo y a esa hora que no había más luz que la que proporcionaban los faros de su vehículo, no alcanzaron a ver que adelante había un hoyo que prácticamente se los tragó. Y esta historia, pues, seguramente la recordarán. Ya se procede contra estas dos empresas que son señaladas de haber sido omisas por no tomar estas medidas preventivas en estos trabajos de drenaje en este paso exprés. Bueno, vamos a los temas de lo que ocurre en los municipios. La Fiscalía Anticorrupción logró mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra el subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo Barquín, vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho, luego de que la defensa del funcionario solicitó una audiencia para la revisión de las medidas cautelares y le fuera concedida. La gente del Ministerio Público presentó datos y argumentos contundentes para mantener la prisión preventiva contra el funcionario municipal, cuya defensa intentó presentar una pericial médica por presuntos problemas de salud, pero la jueza desechó la prueba. Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación al proceso contra el presidente municipal de Cuernavaca y el subsecretario de Protección Civil, ambos presuntamente coautores materiales del delito de cohecho derivado de una investigación relacionada por la denuncia de un empresario propietario de un autocinema, quien de Cuernavaca, quien señala que se le solicitó la cantidad de 200 mil pesos para dejarlo abrir su negocio. Desde el pasado 27 de noviembre, Gonzalo Barquín permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholvaya. Bueno, y en otros asuntos, hablando de lo que ocurre en los municipios, un hombre que se mantenía privado de su libertad fue secuestrado en Yautepec, fue liberado tras un operativo realizado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y Extorsión y se logró el aseguramiento de tres presuntos implicados. Esto ocurrió la noche del miércoles 30 de diciembre. De manera anónima se reportó que hombres armados se habían llevado por la fuerza a esta persona de una tienda de abarrotes en la colonia Año de Juárez, en Coautla. Familiares de la víctima presentaron la denuncia, el resultado de esta se derivaron investigaciones y se logró ubicar el lugar donde tenían secuestrada a esta persona. El grupo fusión que combate el secuestro y extorsión logró proceder para que en este inmueble, además de la liberación de la persona, fueran detenidas varias personas, a Alfredo, de 61 años, Paula, de 51, ambos originarios del estado de Guerrero, a Isidro, de 40 años, y que están relacionados con este delito de secuestro. Bueno, otros asuntos. Le comento que derivado de la contingencia sanitaria en el ayuntamiento de Cuernavaca, se ha suspendido una serie de programas como la campaña de salud, por lo cual, 500 mastografías que se tenían contempladas solo en un principio, que se tenía toda una dinámica para llevarlas a cabo a través de caravanas de la salud, bueno, se ha reducido su aplicación. Rafael Chávez Martínez, quien es subsecretario municipal de salud, destacó que en el 2020 realizaron todas estas actividades en 13 colonias, donde además de 200 mastografías, detectaron 200 casos positivos por COVID, y esto, pues, dio oportunidad de atenderlos de manera oportuna. Por el momento, quedan suspendidas estas caravanas por el tema del semáforo color rojo, y será hasta el semáforo color amarillo cuando se retomen todos estos servicios. Los pacientes que estaban en descontrol con la presión y con la obesidad se les apoyó y se les mandó a nuestro programa de combate a obesidad, presión y diabetes, donde se les da la monitorización continua y se les atiende por un triólogo para que a partir de la dieta empecemos a hacer este control. También hemos aplicado, hemos puesto en conjunto con los servicios de salud puestos de vacunación en muy diferentes colonias. En las instalaciones de ayuntamiento hemos vacunado a cerca de más de mil personas, tanto al personal como a la gente que se ha dedicado, pero hemos puesto en varias colonias, también Aguatlán, La Varona, los puntos donde más se solicita los puestos de vacunación. Y esta situación de la pandemia por el COVID-19, como ya también se lo hemos informado, ha impactado las finanzas de los municipios en los ayuntamientos, como es el caso de Zacatepec. La recaudación, pues no ha sido la que se esperaba debido a que los contribuyentes no cuentan con recursos económicos para pagar sus impuestos y esto pues mete en problemas a las administraciones o gobiernos municipales. El secretario del Ayuntamiento de Zacatepec, Mauricio Dorantes, aseguró que esto también se complica aún más cuando todavía en el Congreso del Estado no se aprueba la ley de ingresos y tienen que hacer una serie de acciones para mantener los servicios básicos y otro tipo de compromisos que tienen para con la población. Se realiza un recorrido en las colonias del municipio que se tiene como nombre convoy hacia un Morelos más responsable ante el COVID-19 que viene en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Morelos, Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipal, donde realizamos recorridos en las calles del municipio para exhortar a la gente el uso de cubrebocas, sana distancia y sanitización. Bueno, vamos a la pausa. Mensajes y volvemos con más aquí en Noticias Siempre. Alerta, regresamos a Semáforo Rojo. Máximo riesgo de contagio por coronavirus COVID-19. No es momento de fiestas, reuniones o posadas con familiares y amigos. Recuerda portar el escudo de la salud. Sana distancia en todo lugar. Lavado frecuente de manos por 20 segundos. Aplicación de alcohol gel al 70% si careces de agua y jabón. Desinfección constante de espacios y objetos de uso común. No saludar de beso, mano o abrazo. Evita aglomeraciones. Prioriza las compras en línea. Uso obligatorio y correcto de cubrebocas. Quédate en casa. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo. Quédate en casa. Diviértete en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Haz ejercicio en casa. Quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Queremos agradecerles como siempre estos comentarios y mensajes que nos hacen llegar a través de las cuentas oficiales del Instituto Morense de Radio y Televisión en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, o en el Instagram, de todo lo que le presentamos en nuestra amplia programación, en la televisión y en la radio de Morelos. Lo puede hacer de manera particular con quienes estamos al frente de una serie de programas, en este caso de los informativos. En mi caso, me puede escribir, me puede mensajear en el Twitter, me encuentra como arroba gea Correa Gómez y en el Facebook como Guillermo A. Correa Gómez. Tenemos más información. Le digo que la Comisión Independiente de Derechos Humanos urgió a los tres niveles de gobierno a revisar el tema de violencia intrafamiliar, ya que derivado a la emergencia sanitaria, se han incrementado los casos de abuso, así como han visto un tanto cuanto disminuida la tensión debido a las víctimas por la reducción de personal en diferentes instancias gubernamentales. Juliana García Quintanilla, posera de esta Comisión Independiente de Derechos Humanos, señaló que se han recibido quejas por parte de mujeres que señalan que no se está brindando un adecuado servicio en las líneas de emergencia o en el Centro de Justicia para Mujeres. Tenemos, digamos, como el dato de personas, de mujeres que han buscado la atención por ejemplo la línea del 911 que es para atención inmediata, no funciona como debe de ser, las instancias, por ejemplo, el Centro de Justicia te anuncian que está abierto pero en realidad no están atendiendo porque la Fiscalía es de donde depende no está atendiendo como debería defender si antes tenía deficiencias con esta situación están en una situación mucho más complicada para las mujeres. Bueno, y en las últimas horas se ha presentado una polémica, le informo que ante esta diferencia por el cumplimiento de funciones en la notaría 13 asignada al también presidente en turno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Raúl Israel Hernández y la Secretaría de Gobierno que se encargaba de regular el servicio de los federatarios públicos, el Ombudsperson, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos consideró que hay un intento de destitución de su encargo. El argumento estriba en que al ser presidente de la Comisión ha dejado en suplencia temporal la notaría que le fue asignada, sin embargo, ya renunciaron los tres notarios que la asumieron durante este tiempo en suplencia. El notario y presidente de Derechos Humanos denunció hostigamiento contra sus suplentes. En respuesta, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda también emitió declaraciones y en un comunicado y en otras declaraciones se asumió respetuoso de las comisiones de Derechos Humanos que son órganos autónomos constitucionales como es el caso de la de Morelos. Negó actos de presión y se menciona que al solicitar diversas licencias para ser suplido temporalmente en la notaría, ahora, al no tener suplente, se le estaría exhortando a poner a otro en sus funciones notariales o asumirlas plenamente, es decir, dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y, pues, ya desempeñarse como notario, pero no en las dos cosas porque una tendría obligadamente que estar ocupada por quien fue nombrado. en el transcurso del día Raúl Israel Hernández hizo pública la comunicación con uno de los tres notarios que le suplieron el titular de la notaría 12 Eduardo Cortina donde presuntamente se establecían hostigamientos para que renunciara a suplirlo. Ante esto, el notario 12 Eduardo Cortina envió una carta aclaratoria donde considera que se violaron sus comunicaciones privadas, niega presiones por parte de la Secretaría de Gobierno y resalta que emprenderá acciones legales contra su compañero notario y bueno, así las cosas que se tienen con este tema. En la máxima casa de estudios en Agua Ema sí los filtros y el control han retomado actividades pero con una serie de restricciones por el semáforo color. En el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos continúa instalado el filtro sanitario a pesar de que más de 43 mil estudiantes reciben clases virtuales y 85% del personal cumple actividades de manera remota para quienes asisten presencialmente adaptan las medidas sanitarias en cada área ocupada temporalmente para protegerlos de la pandemia de COVID-19 informó Cuauhtémoc Altamirano Conde director de protección y asistencia de la OAM señaló que en el almacén área administrativa y en obras de infraestructura que se ejecutan en el campus han tenido presencia mínima de trabajadores quienes cumplen con los protocolos preventivos Estos continuarán de manera permanente en las puertas de acceso de la universidad y en aquellas áreas esenciales en que la universidad necesariamente tiene que seguir teniendo alguna actividad mínima con las medidas sanitarias pues está haciendo las supervisiones por parte del personal para que se cumplan y esto quiero decir que pues tanto el personal como los proveedores que en algún momento dado pues tienen que asistir se les solicita que con toda anticipación emitan un documento dirigido a tu servidor para señalar día, hora número de personas y vehículos que asistirían en el lado El personal de protección y vigilancia que mantiene la seguridad de la universidad cuenta con todo el equipo de protección sanitario contra el virus SARS-CoV-2 gel antibacterial uso de cubrebocas y caretas entre otros Además ante la permanencia cerrada de casi todas las unidades académicas por la pandemia solo hubo un intento de robo en el centro de apoyo psicológico de la OAM en la colonia Altavista donde solo forzaron las chapas de la oficina agregó que mantienen rondines de vigilancia en todas las sedes foráneas de la máxima casa de estudios Con imágenes de Carlos Torres para Noticias Ingrid de Izuribe Deportes En el mes de febrero el equipo estatal de taekwondo iniciará su proceso selectivo para los Juegos Panamericanos Junior previstos en Cali, Colombia donde competirán los deportistas más sobresalientes de cada estado y aquellos que tienen amplias posibilidades de integrar el equipo nacional En este caso Morelos tendrá la oportunidad de asistir con sus mejores alumnos de las escuelas deportivas de los entrenadores Carlos Escobar y Fernando Salgado La Federación Mexicana del Arte Marcial anunció que la competencia de selección se llevará a cabo del 4 al 7 de febrero por lo que en los próximos días se definirá la entidad del país que organizará Debido a la situación que se encuentra Morelos en semáforo rojo por segundo año consecutivo se suspendieron los Juegos Deportivos Escolares en Primarias que corresponde en su etapa estatal además de que el calendario eliminatorio ya se encuentra desfasado cabe resaltar que las eliminatorias se tendrían que haber empezado desde noviembre y diciembre del año pasado en su etapa de Intramuros posteriormente se continúan por zonas y sector en el mes de marzo por lo que no hay manera de que se realicen A pesar de que el año pasado ha sido y es uno de los más complicados a nivel mundial en donde la pandemia del coronavirus COVID-19 afectó al deporte con la cancelación de eventos estatales nacionales e internacionales el morelense y seleccionado nacional de luchas asociadas Alan Pérez a sus 16 años de edad se convirtió en un ejemplo para la comunidad deportiva de la entidad al ser uno de los máximos ganadores de reconocimientos del sector juvenil y deportivo de Morelos el medallista de oro en la pasado Olimpiada Nacional 2019 continúa sus estudios a través de las plataformas digitales el bachillerato en la Academia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte así como su proceso de entrenamiento Deportes Noticias Imrit Vanessa Peláez le recordamos que a las 11 de la noche 23 horas hay retransmisión de este noticiario tan solo por televisión y que mañana temprano inicia la jornada informativa a las 7 de la mañana con Michelo Novo una de la tarde Juan Carlos Sejudo le espera y a las 20 horas con su servidor y por supuesto le invitamos a que continúen estas señales de los medios públicos de Morelos todavía en esta jornada que tiene mucho que ofrecerle en nuestras frecuencias muchas gracias por acompañarnos cuídese mucho cuida a los suyos y no se olvide de estar utilizando en todo momento cuando ocupa sobre todo el espacio público y cuando está muy cercana en sus centros de trabajo a otras personas el cubrebocas muy buenas noches y hasta pronto gracias a los colaboradores empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación a continuación a continuación